¿Qué es la carrera de mayores? Este año creo que ya estamos realmente 100% preparados, estuvimos haciendo una base aeróbica muy buena, bueno, gracias a Dios que la pista ya la tenía de todos los entrenamientos que tenía, pero bueno, es como que corré 42 kilómetros, cambia un montón la cosa y bueno, ya corrí mi tercer medio maratón con lindas marcas que salieron, así que ahora vamos por el paso que es importante correr el maratón, estamos buscando ver cuándo ir, si a fines de abril o capaz que el maratón de Buenos Aires debutar, estamos todavía fijándonos dónde nos dan el ok para ir a competir porque si queremos ir afuera dependemos de la carrera. de la organización de atletismo argentina, así que bueno, es como que estamos esperando que ellos nos den el ok para poder competir y bueno, y representar al país. Bueno, ahora en dos semanas voy a correr a Chipolete y después tengo una en Comodoro Rivadavia a fines de, a mediados de marzo y bueno, después vamos a ver si en abril tenemos la posibilidad de correr maratón, sino creo que va a ser hasta en septiembre creo recién, pero bueno, después este año en mayo están los Juegos Iberoamericanos y pusieron a la distancia 21 kilómetros y me encantaría poder ir. Todos crecimos con Brian Toledo, yo cuando arranqué a competir, bueno, era Brian Toledo como que todo el mundo alaba de él y tuve la suerte de participar en muchos torneos con él, fuimos a sudamericanos, panamericanos, iberoamericanos y compartí muchísimo y la verdad que es un hombre increíble, más allá como deportista que sí, tiene muchísimos logros, pero es una persona que nos dejó muchísimo y nada, y a todas las personas que leían su historia, cómo arrancó todo, se enamoraron de eso, entonces bueno, y él lo pudo transmitir y la verdad que nada, es una noticia muy triste, pero es como que dejó muchas cosas lindas, muchas cosas sanas y es eso lo que es el deporte, más allá de los títulos, es un chico que nos hizo, nos motivó muchísimo, a mí me motivó muchísimo, a muchos chicos también que son de, no sé, de pueblos, como acá, pasó muchos chicos de Paso del Sapo, muchos chicos que empezaron a renacer también porque empezaron a buscarlos y la verdad que dejó muchas cosas increíbles, así que nada, me siento muy triste y nada, lo mejor que puedo hacer es recordarlo de la mejor manera.